Y para todos sus habitantes es un símbolo del pueblo y en estos días están muy contentos ya que luce diferente. Hoy les vamos a contar por qué. Hoy Anabelio se siente orgulloso de su querida escuela de San Isidro del Huarco. Parece un ajito, afirma. La dejaron muy bonita. Recuerda este simpático vecino conocido como Jacob. Aquí aprendió a escribir y a leer. Yo vivo ahí, en el costado de la plaza y yo venía aquí a la escuela. Venía a la escuela, ahí tuvimos cuatro mil torturas, porque mi papá ha sido un pobre. Veníamos ahí, venía yo y estamos en la escuela. Ahí sembramos aquí. Teníamos una taliza y sembramos lechuga y bueno, una taliza. Y me podían hacer las ceras para sembrar. Después de un año de remodelaciones por completo, así luce esta casona estilo victoriano de 1934. Nos transporta a la Europa de finales del siglo XIX. La escuela lleva por nombre Caldo Luis Valverde Vega desde ese día en la beca de las plentas. Sus habitantes se sienten muy orgullosos de este patrimonio histórico arquitectónico, establecido así desde enero del año 2000. Este proyecto inició en el 2013. La intervención de la escuela Caldo Luis Valverde Vega fue con fondos de la DIE, pero con la dirección técnica del arquitecto Epsia Mejía. Quisiera que vieran lo bonito que quedó y cómo esto va a mejorar la vida de los estudiantes de la escuela. Quisiera que vinieran conmigo. Esta zona era de peligro y totalmente insalubre. Este año, en el 2017, va a ser dos aulas académicas que los niños van a aprovechar. Si ustedes ven, hay una iluminación linda para que ellos puedan realizar sus actividades académicas. Un edificio que no estaba a punto de colapso, pero con un deterioro significativo. Una primera parte, que es un primer contacto, que es el auditor, que el doctoría una declaratoria de inhabitabilidad. Y una segunda parte, que es el proceso de las tres aulas, que atiende un riesgo eléctrico. Entonces, era como un problema que vinimos a resolver. La casona es de una planta hecha en cedro amargo. Cuenta con un corredor de mosaico, barandas nuevas y pisos de madera en las aulas. Dentro de trabajar con edificios patrimoniales, lo más difícil es la primera documentación, el levantamiento histórico y la correcta utilización de los materiales. En este caso, nosotros hicimos un mostrario de las piezas originales, que es esta y la que estamos replicando. Lo conseguimos, como poder imitar, para la misma molduración y con eso, poder ya hacer toda la recuperación de la edificación en sus diferentes características. Hoy el artista plástico Felipe Martínez da los últimos retoques de su obra, orgulloso del legado de la casona hecha escuela, símbolo de San Isidro del Huarco. La casona hecha escuela, símbolo de San Isidro del Huarco.